Bueno, contanos un poco en principio, ¿qué es la Fundación Era en Abril? Bueno, la Fundación Era en Abril brinda apoyo y contención a padres de bebés fallecidos en el embarazo, en el parto o después de nacer. ¿Esto arrancó en Buenos Aires? Sí, arrancó en Buenos Aires en el año 2007 y ahora se encuentra en casi todas las provincias de la Argentina y más de 20 países. ¿En Carlos Paz cuándo llega? En Carlos Paz llega, bueno, el año pasado y en Córdoba ya está hace 6 años. ¿En Carlos Paz ya hay? ¿Cuántos integrantes? ¿Dónde se reúnen? Contanos un poquito las características. Bien, el lugar de reunión estamos buscando un lugar más fijo, estábamos haciéndolo en el local de una de las chicas y bueno, estamos tratando de tener un lugar firme que sea para eso, que bueno, esta semana justamente tengo que ir a hablar al hospital, a la Casa de la Mujer para ya tener un lugar donde podamos decir tal día de todos los meses nos reunimos. ¿En tu caso por qué te acercas a la Fundación? Bueno, yo me acerco por Ámbar, mi hija, ella falleció a las 38 semanas y media de gestación, hace ya 3 años y 3 meses. Y buscando contención, buscando con quién poder hablar, que me entienda, fue que encontré la Fundación. ¿Hay como un vacío desde los psicológicos, desde el apoyo a esta cuestión de padres que pierden a sus bebés antes de nacer o apenas nacen? Sí, exactamente. En todos los ámbitos existe ese vacío, ese tabú de no reconocer la muerte de un bebé y minimizarla. Lo cual hace que nosotros no podamos transitar sanamente el duelo, porque si desde el momento en que nace nos niegan que es un hijo, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder enfrentar esta pérdida y tratar de hacerle entender a la sociedad que no era un simple embarazo o que no era un bebé que le faltaba formarse? Es un hijo. Esta cuestión que hemos charlado en la radio, que por ahí te dice, bueno, ya vas a tener otro, como si un hijo reemplazara a otro. Exactamente, eso pasa mucho, porque las frases, quizás desde el desconocimiento, las más fáciles son esas. O sea, ya vas a tener otro, sos joven, bueno, por algo pasó, mejor ahora y no cuando ya había nacido. Son muchas cosas que lamentablemente pasan muy seguido. Ahora, esta semana están propiciando una cuestión que tiene que ver con una nueva ley. Sí, estamos tratando de lograr el registro de muertes fetales, que sería un cambio en la ley 26.413. Lo que se va a hacer mañana es presentarla. Buscamos tres cosas, que sea el registro de estadísticas, ya que los bebés que nacen antes del tiempo que dice la Organización Mundial de la Salud, que son 20 semanas o 500 gramos, no figuran ni siquiera en las estadísticas. Si queremos prevenir, ¿cómo no vamos a saber de qué mueren? Por otro lado, tenemos el tema de que no es entregado el cuerpo a los padres, sino que va a los desechos patológicos. Se incineran junto con la basura. Y un hijo no es basura. Un padre tiene derecho a darle ese último lugar de descanso. Entonces, nosotros buscamos esto, que se le entregue a los bebés, por más que no lleguen a las 20 semanas ni a los 500 gramos. Para poder cerrar el duelo, me imagino, ¿no? Exactamente. Porque desde el hecho de que vos te enfrentás, ya sea con que no te lo entregan, o ves que lo están tirando a la basura, que lo meten en un frasco, que te lo dan en una caja. Y después del hecho de que si vos decís, pasó ese tiempo, que dice la Organización Mundial de la Salud, a vos cuando te lo entregan, vos vas a ser certificado y figuran como NN. Como que no existieron, como que no son personas. Y todo esto son golpes que volvés a tener y que seguís teniendo y que eso es lo que no te permite avanzar. Que son cosas que uno hasta las siente inhumanas. ¿Por qué no? ¿Cómo se comunican aquellos que quieran acercarse a la Fundación Era en Abril, tanto en Carlos Paz como en Córdoba? Se pueden acercar mediante la página web, que es www.erenabril.org, el Facebook, en Twitter también está. Y si no, lo pueden hacer a mi número de teléfono, que es 03541 1533 4030. En el caso de que vayan por la página o por el Facebook, preguntan por quién es la Coordinadora de la Provincia de Córdoba y ahí le van a pasar mis datos. Gracias. No, muchísimas gracias a vos.